El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las cifras de su gobierno sobre el número de homicidios en el país en lo que va de su mandato y aseveró que se revirtió la tendencia en esta materia, toda vez que ya no se sigue la misma estrategia equivocada de los sexenios anteriores. El Comité Central de Elecciones de Israel confirmó que el candidato del partido Likud, Benjamin Netanyahu, es el ganador oficial de las elecciones legislativas en ese país y comenzará a negociar para la formación de una coalición de gobierno. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, aseguró que la inversión es la llave que permite atacar los problemas de pobreza y sociales y que hará de México un país de bienestar que sea ejemplo para todos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal solicitó al partido morena transparentar la encuesta que se utilizó para designar a Miguel Barbosa Huerta como su candidato para el gobierno de Puebla. Ante la disputa para la clasificación del Gran Premio de China, las escuderías de Mercedes y Ferrari se mantienen en constante pelea para hacerse merecedoras del Gran Premio Número 1000 de la Fórmula 1. El cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del premio Oscar y Golden Glove, hablará sobre su carrera así como de su proceso creativo. Con el actor y presentador Alec Baldwin. Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, dijo que no se tomarán decisiones apresuradas en el nombramiento del nuevo titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Notimex, comunicación global.